Estados Unidos le hace grave advertencia al dictador Maduro. Le dice que su paciencia se está agotando. Desde Washington piden garantías sobre el resultado declarado por el CNE de la victoria del régimen de Maduro. La Casa Blanca dijo este miércoles 31 de julio que su paciencia se está agotando con Venezuela. Esto después de que el dictador presidente Nicolás Maduro fuera declarado vencedor de unas elecciones ampliamente cuestionadas el domingo en medio de multitudinarias acusaciones de la oposición de fraude electoral, denunciando que el mandatario venezolano no perdió los comicios por un amplio margen. Quiero señalar que nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando, declaró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Se está agotando a la espera de que las autoridades electorales venezolanas digan la verdad y publique todos los datos detallados de estas elecciones para que todo el mundo pueda ver los resultados, agregó. Esta declaración llega mientras miles de venezolanos protestan en varias ciudades del país desde que el Consejo Nacional Electoral CNE de Lidia, oficialista, le dio la victoria a Maury. Estas manifestaciones han dejado al menos 12 muertos, decenas de heridos y unos 750 detenidos, incluidos dirigentes políticos de la oposición a quienes el régimen del mandatario chavista acusa de terrorismo por supuestas actuaciones durante las elecciones. La oposición y gran parte de la comunidad internacional han cuestionado los resultados emitidos por el CNE que leían la reelección a Maduro frente a su mayor rival, Edmundo González. El organismo electoral no ha publicado el detalle del escrutinio como reclama la oposición. Mientras tanto, la oposición asegura que tiene en su poder más del 80% de las actas electorales y éstas demostrarían una victoria de más de 30 puntos porcentuales. Esta no es la primera declaración que Estados Unidos hace en rechazo a los hechos ocurridos en Venezuela, ya que el martes consideró inaceptable la represión de manifestantes y opositores, a raíz de las protestas en las que murieron al menos 12 porcentes. Cualquier represión política o violenta contra manifestantes u opositores es obviamente inaceptable, dijo a periodista la secretaria de prensa en la Casa Blanca, Karin Jean-Pierre, al ser consultada por las manifestaciones. Todo mientras que Maduro ha dicho que la justicia rechazará contra diablos y contra demonios, en alusión a Edmundo González y a la líder de la oposición, María Corina Machado, a quienes se responsabilizó en los disturbios. Unas declaraciones criticadas por Washington. Rechazamos los llamamientos de Maduro y su círculo cercano a arrestar a los líderes opositores Edmundo González y María Corina Machado, escribió en la red social X, Brian Nichols, el jefe de la diplomacia estadounidense para el hemisferio occidental. Las acciones para detener o arrestar a miembros de la oposición democrática demuestran que, al carecer de pruebas que respaldan las afirmaciones electorales de Maduro, este recurre a la represión, añadió el funcionario. Sobre las actas, ¿qué régimen va a entregar el mismo Maduro presión miércoles a entregar el 100% en las actas de los cuestionados comisiones que resultaron en su reelección? Mientras, la oposición denuncia una escalada cruel y represiva, en su contra. He dicho, como jefe político, dijo el comandante Bob Chávez, que la Alianza, el gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela están listos para presentar el 100% en las actas. «Muy pronto se van a enterar por qué Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron», dijo Maduro el miércoles a periodistas en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. «Estoy dispuesto a ser convocado, interrogado en todas sus partes, investigado por la sala electoral como candidato presidencial ganador de las elecciones del domingo como jefe de Estado. Por favor, doy la cara, me someto a la justicia», enfatizó el cuestionado mandatario del vecino país.